El alcalde de Chiclana, José María Román, y el delegado municipal de fiestas, Fede Díaz, han presentado la programación de actos de Navidad, así como el cartel anunciador, obra de Víctor Benítez, un acto en el que han estado acompañados de los delegados de obras y policía local, María Ángeles Martínez y José Vera, respectivamente, así como de representantes de la Asociación de Reyes Magos, de la Plataforma de Comerciantes Vive Chiclana, de la Asociación de Comerciantes de la Calle Ancha, de la Asociación Chiclanera de Hostelería, de la Asociación de Belenistas María Auxiliadora, así como de Danzarte como entidad encargada de iluminar la Navidad. Nos volcamos con la Navidad, y para que las cosas salgan bien, pues al final tiene que ver con todo este conjunto de personas que están por aquí y algunos que están por detrás, porque esto es un trabajo colectivo como pocos. Siempre, si hablas del verano, hace falta que mucha gente esté implicada, pero en eventos que son muy variados, pero si hablas de la Navidad son muchas pequeñas cosas, muchas pequeñas cositas, y en donde hay una cosa muy importante que es el sentimiento, son las emociones. Y entonces es todavía aún más difícil, más delicado. Eso yo creo que es lo que al final Fede, como delegado de fiesta, se ha encargado de organizar bien, junto con el resto de las delegaciones municipales, para que la Navidad sea un éxito para todos. Tras el cartel, después yo le di la palabra al autor para que lo explique. ¿Tú lo quieres explicar o no? Es que me dijeron que no lo iba a querer explicar. Bueno, pues ahora le damos la palabra al autor del cartel para que lo explique, la idea que él ha concebido. Pero yo quiero destacar, como decía, varias ideas. Primero, que para que todo salga bien hace falta mucha gente que se implique. Luego, que también son momentos en donde también queremos agradecer a gente que nos ayudan para que nos sigan ayudando. Y ahí, por ejemplo, están los amigos de Danzarte, que son los que van a hacer el encendido. Van a preparar para el día del encendido de la iluminación extraordinaria y de esos espectáculos de sonido. Ellos serán los encargados de montar aquí, como han hecho en el Día del Turismo y cuando han hecho en verano también esa gala tan maravillosa que estábamos en Viena. En fin, ellos también van a estar, por tanto, y bueno, para ellos es muy bonito, pero nosotros también queríamos agradeceros de esta manera un poco la colaboración de tanto tiempo haciendo muchas cosas. Lógicamente, pues estamos con la asociación de Reyes Magos, como siempre, y estamos también con la asociación de Belenistas, y estamos con la asociación de Vive Chiclana, y estamos con las amigas también de Calle Ancha, y estamos también con la asociación de hostelería, y en definitiva, pues todos los colectivos para que al final, y ahora si no fue de que lo explique más despacio, una programación muy extensa, que es la programación que teníamos el año pasado, pero con más cosas todavía. Y en gran medida queríamos ponerle especialmente atención a todos estos monumentos, a este patrimonio que tiene una ciudad tan bonita como es Chiclana. Entre ellos, no solo los que normalmente todos conocemos como Santana o como el Puente Azul, sino tirar también de algunos más nuevos, como esta clase de monumentos y ruinas arqueológicas que se han ido descubriendo, y que este año ha sido un centro de la atención que ha tenido Chiclana, todo este patrimonio fenicio. También queríamos hacer hincapié a la emblemática Iglesia Mayor y a su arquillo del reloj, puesto que este año queremos poner una gran atención a todos los eventos que se van a realizar en ese lugar. Esperamos poder tener una Navidad bastante movidita, bastante activa. Con todo eso dicho, el cartel entendemos que es algo diferente. El uso de colores planos, la atención a un poco a que parezca como un libro de estos que cuando los hables surgen directamente del papel. Creo que era la atención que Fede y yo queríamos presentar y fue, cuando presentamos esa idea fue automático, el no busquemos nada más, esto es exactamente lo que queremos. En cuanto a la programación de los actos, indicar que el primer evento será el sábado 25 a las 21 horas con la cena gala de Reyes Magos en Bodegas Miguel Guerra, mientras que el lunes 27 a las 19 horas será el Festival de Artistas de la Asociación de Reyes Magos 25 Años Mágicos en el Teatro Moderno. Este año hemos querido darle protagonismo a las tres plazas que hay en la ciudad, en torno al centro. La plaza de las bodegas se va a centrar sobre todo en las actividades infantiles, como viene siendo habitual en los últimos años, pero queríamos desahogarla un poco. Entonces hemos decidido que el mercadillo navideño lo vamos a trasladar a la plaza Jesús Nazareno, que no tenía mucha actividad, era al final una plaza de paso, y vamos a aprovecharla. Acabando en la plaza mayor, donde se va a instalar este año el escenario real. Hemos decidido llamarlo así porque allí se van a hacer las grandes actuaciones, vamos a tener por primera vez bombas municipales, grandes zambombas, con un grupo, que lo vais a poder ver en el programa, el día 22 de diciembre, por ejemplo, cantan las Mónicas al completo, Toma Castaña, bueno, distintas zambombas, aparte de otras muchas zambombas chiclaneras. También los cuentacuentos los vamos a trasladar allí. Y algo que venían pidiendo desde hace muchos años, y que vamos a probar, que creemos que va a ser un éxito, o que esperamos que sea un éxito, que es trasladar las prehubas y la posterior nevada a la plaza mayor. Aprovechar que tenemos el arquillo reloj, hacer uso de ello a un espacio amplio, para que la gente esté segura, contenta y cómoda. Ya el jueves 30 de noviembre, momento en el que se instalarán los buzones de los Reyes Magos, en lugares como Pago del Humo, Fuente Amarga, Mareo Auxiliadora y Puerta del Ayuntamiento. Las actividades comenzarán a las 12, con la inauguración del Belén Municipal en el Atrio del Ayuntamiento. A las 18 horas serán los Villancicos, en Clave de Jazz, en la Puerta del Ayuntamiento, donde una hora más tarde se procederá al encendido del alumbrado extraordinario de Navidad. Y a continuación se inaugurarán el poblado de Papá Noel en la Plaza de las Bodegas, el Mercado Navideño en la Plaza de Jesús Nazareno, en el Escenario Real, en la Plaza Mayor, y se representará el espectáculo lumínico musical con la actuación de Danzarte, en la calle La Plaza, a diario, con pases a las 18.30, 19.30 y 20.30 horas. El viernes 15 será la cabalgata de Papá Noel por las calles del centro, a partir de las 18 horas con salida de Huerta del Rosario. Y el jueves 21 se inaugurará a las 17 horas la Casa de Papá Noel en la Plaza de las Bodegas, que se prolongará hasta el día 24. El día 26, a las 11 de la mañana, se inaugura la Posada Real en las Bodegas Miguel Guerra, en la calle Mendaro, que permanecerá abierta hasta el día 5 de enero, mientras que la Plaza Mayor, la Chocolatada Popular, y la primera recogida de cartas por el cartero real a partir de las 18 horas. El cartero real continuará con su recogida de cartas los días 28, 29 y 30 de diciembre, y 2 y 3 de enero a las 18 horas en el atrio del Ayuntamiento. Otra de las grandes novedades de la programación de Navidad llegará el miércoles 27 a partir de las 18 horas con la cabalgata de la Estrella de Oriente, con salida en el anfiteatro de la Alameda del Río, para continuar por calle La Plaza, Mendaro, Plaza del Retortillo, Jesús Nazareno y Constitución, para finalizar en el Ayuntamiento. El día 4 a las 18 horas será la salida del cartero real por las calles del centro. A las 20 y 20 y 30 horas, nevadas en la puerta del Ayuntamiento, y a las 21 horas, el sorteo de las cartas de la ilusión en la sete de la Asociación de Reyes Magos. Finalmente, el día 5 comenzará a las 11 con la salida real en coches clásicos de Su Majestad de los Reyes Magos, la Estrella de Oriente y el cartero real por las calles de la ciudad. La entrega de regalos del sorteo de las cartas de la ilusión a las 14 y 15 horas en el centro Vox y la cabalgata de la ilusión con salida a las 17 horas de la calle Tajo, para continuar por las calles Guadiana, Antonio Pizano, Calderón de la Barca, Ortega y Gasset, Sor Ángela de la Cruz, Hoyo Membrillo, San Cayetano, Ancha, Plaza Andalucía, Puente Nuestra Señora de los Remedios, Alameda del Río, La Plaza, Mendaro, Plaza del Retortillo, Jesús Nazareno, Larga, San José y Plaza Mayor.